Una pérdida de gas en una garrafa provocó una explosión en una cocina en una casa de familia en Barrio San Martín. Era las 11 de la mañana, una mamá estaba cocinando con sus dos hijas de 9 y 12 años. Los vecinos sintieron una explosión muy fuerte, bueno y a partir de allí la asistencia para estas dos pequeñitas que con qué maduras fueron trasladadas al Hospital de Niños. A las 11.45 horas nos ingresa un llamado por el 911 en el cual nos avisa que en José María, de Barrio San Martín, a la altura del 269, se había producido una explosión en una vivienda. Inmediatamente son comisionados personal policial, personal de bomberos. Al arribo de la dotación del personal de la policía se encuentra que ya no se encontraban moradores en el lugar. Había sido trasladado por vecinos, la madre, los menores, al Instituto del Quémado. Una menor de 9 años y una de 5 años. A posterior llega la dotación de bomberos, hace una infección en el domicilio, verificando que había rajaduras en la altura del techo de las paredes. ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? No explotó nada. O sea, hubo una defragración de la garrafa en el cual produjo unas rajaduras en las paredes. ¿Estaban cocinando en ese momento? Todavía no hemos podido comunicar con la madre, no podemos verificar qué acción estaban cometiendo. Pero aparentemente estaban los tres, a posterior produjo esta desgracia y bueno, fueron trasladados al Instituto del Quémado. ¿Las nenas dónde estaban, que son las que reciben estas quemaduras? ¿En qué parte? Estaban en la cocina con la madre y bueno, aparentemente estaban haciendo algo de la cocina y bueno, produjo una defragración. ¿Y la madre cómo está? La madre aparentemente está bien. Los menores son los que sufrieron expectaciones de las quemaduras. La menor de 9 años un 12% y la de 5 años un 5% de quemaduras en el cuerpo. La madre aparentemente está bien.